Vamos a ponernos todos de pie. Vamos a ponernos todos de pie, los talones juntos, las palmas a la altura de los hongos. Vamos a realizar una respiración lenta y profunda por la nariz, inhalando, reteniendo y exhalando. Vamos a imaginar que por encima de nuestra cabeza visualizamos una esfera dorada que va descendiendo sobre nosotros y va formando una cúpula de protección por encima del cuerpo y debajo de los pies. De la misma manera, visualizamos otra esfera que va a cubrir a todo el grupo, también de color dorado brillante. Vamos ahora a pedir la asistencia de nuestro Maestro y Señor el Cristo, recordando su promesa. Él dijo que cuando dos o más se reunieran en su nombre, Él iba a estar presente. Hoy somos más de dos, de tal manera que Él va a estar con nosotros. Vamos a reafirmar todo esto, enunciando el mantra de la gran invocación. Repetimos todos, desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, el propósito guía las pequeñas voluntades de los seres humanos. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el punto de luz en la mente de Dios, afluye luz a las mentes de los seres humanos. La luz desciende a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, afluye amor a los corazones de los seres humanos. Desde el centro que llamamos la raza humana, se realiza el plan de amor y de luz. Y sella la puerta donde se haya el mal, transmutándolo mediante el perdón. La luz, el amor y el poder, restablecen el plan divino en la tierra. Así es y así será. Y cada uno cumple con su parte. Vamos a cruzar ahora nuestras manos, primero a la derecha y luego a la izquierda, sobre el pecho. Realizando una respiración lenta y profunda, absorbiendo la energía que el Padre nos envía. Dios está con nosotros. Podemos tomar asiento. Vamos a ponernos en posición de meditación. Los talones juntos, la columna recta, la mano izquierda debajo, la derecha encima y los pulgares juntos. Vamos ahora a elevar las vibraciones personales y las del grupo con el cual estamos trabajando. Para ello, vamos a mantralizar por siete veces la palabra Rama, escuchando primero la melodía para luego realizarlas. Inhalamos todos. Roma 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 ¡Gracias! 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 Inhalamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Altyazı M.K. Amm 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 Vamos ahora a mantralizar la palabra OM, que en sáncrito significa Dios, también por siete veces. Escuchamos la melodía. Amm Inhalamos Amm 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 Amm. 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 Vamos ahora a mantralizar por siete veces la palabra Adonai, que en hebreo significa el Señor. Escuchamos la melodía. Inhalamos. Amm. 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 Amo Nani El Espíritu Santo 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 Visualizamos ahora las manos, los brazos, músculos del pecho y de la espalda. Nudamente, inhalando, reteniendo, masajeando y exhalando, lo llenamos con esa luz verde brillante. Ahora, vamos a masajear la columna vertebral, desde el coxis hasta la base del cráneo, de abajo hacia arriba, masajeando cada una de las 33 vértebras que la componen, siempre inhalando, reteniendo, masajeando y exhalando. Visualizamos ahora nuestra cabeza, músculos de la cara, huesos, venas y arterias. Las transformamos en esa luz verde brillante, inhalando, reteniendo, masajeando y exhalando. Masajeamos ahora la garganta, el paladar, la lengua y los dientes, inhalando, reteniendo, masajeando y exhalando. Masajeamos ahora los ojos, la nariz, los oídos, siempre inhalando, reteniendo, masajeando y exhalando. Finalmente, vamos a visualizar nuestro cerebro, cerebro y la parte de atrás de nuestra cabeza, donde están nuestras facultades psíquicas. Inhalando, reteniendo, masajeando y exhalando. Estamos pues, relajados, protegidos y apoyados. Vamos a concentrar nuestra atención en nuestro entrecejo, en nuestra pantalla mental. Y vamos a repetir, en esa pantalla, vamos a fijar, en esa pantalla, la pregunta, ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Vamos a repetir una y otra vez esa pregunta. Comenzamos, pues, la meditación del ¿Quién soy yo? Si tienes el nombre cósmico, repetirás ese nombre, esa clave vibratoria personal. Seguimos, pues, la meditación del ¿Quién soy yo? O la de nuestro nombre cósmico. Comenzamos, pues, la meditación del ¿Quién soy yo? Comenzamos, pues, la meditación del ¿Quién soy yo? Gracias por ver el video. 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 Vamos a quitarnos la ropa y vamos a introducirnos en la parte más angosta de ese lago para nadar hacia la otra orilla. Vamos nadando y nos vamos acercando a la otra orilla. Vamos a salir del lago y vamos a encontrar una piedra bastante alta y sobre ella una túnica blanca. Vamos a ponernos esa túnica que es de nuestra medida. Y vamos a comenzar a caminar por un sendero que bordea el lago hacia un bosque cercano. Vamos a entrar en ese bosque y vamos a escuchar el canto de los pájaros. La brisa, la brisa, el perfume de las flores y de los árboles. Vamos a escuchar el crujir de las hojas bajo nuestros pies. Vamos a subir esa montaña. Vamos a subir por un sendero de piedra teniendo cuidado con los precipicios, las piedras sueltas. Con un gran esfuerzo vamos trepando por ese camino. A medida que lo hacemos nos sentimos más cerca de Dios. Y vamos llegando a la cumbre de la montaña. Al llegar a ella y a ambos costados del camino vamos a encontrar muchas cuevas. Hasta que una nos llama la atención. Es luminosa. Vamos a entrar a esa cueva luminosa y nos vamos a encontrar con un ser que nos está esperando. Su cuerpo reluciente de luz nos da la posibilidad de sentarnos junto a él para dialogar, para preguntar todo aquello que nuestro corazón necesita saber. A partir de este momento quedamos a solas con este Maestro. Si, partir de este momento quedamos con un ser que nos está esperando. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el video. Vamos a ver el video.